¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Las bendiciones del Señor están en tu vida, por eso es bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche, porque hemos ido tratando de cambiar este vocabulario. ¿No? ¿Que te vaya bien? ¿Qué suerte? No, nada de suerte, diosidencia, dicen por la noticia, cristalidad, que significa que el Señor ha ido poniendo las cosas porque te ayuda, sabe las cosas. ¿Ya? Y cuando la gente empieza a ver esa diferencia, se da cuenta del amor maravilloso al Señor. Y también nos vamos dando cuenta de todas estas mochilas que tenemos ahí y que nos van impidiendo poder gozar eso. Porque el egoísmo, la soberbia, el orgullo nos impide reconocer el amor de Dios ahí donde está. Así que aquí está la luz, aquí está la esperanza, aquí está la guía del amor del Señor. Y el Espíritu Santo está ahí listo para ayudarnos. Y veamos, en Isaías 61, 1, ¿qué nos dice? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, a sanar los corazones destrozados, a proclamar la liberación a los coactivos y a los prisioneros la libertad. Palabra de Dios, dice misión del profeta. Claro, eso salió y esto pasó cuando Jesús estuvo y ahora dice, esta profecía está, soy yo. Y eso dices tú hoy día y digo yo. El Señor hoy día somos profetas con el bautizo, somos profetas también que el Señor nos llama a proclamar su palabra. Y por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre nosotros, tenemos que pedírselo. El Señor es el que actúa. Y no tenerlo ahí arrinconado en un lugar, sino que sencillamente sacarlo. Lo tenemos adentro, que se note, como le decían a un sacerdote, que se note que tiene el Espíritu Santo, porque no se nota. Y ahí está tu misión, hermano querido, mi misión. A dar la buena noticia. Aquí dice a los pobres, pero no solo a los pobres de necesidad, sino que pobres de espíritu. Son hombres que tienen mucho dinero, mucho poder, pero son pobrísimos. Viven amargaos, viven ahí dentro de la violencia, acumulando, acumulando. Son pobres, no conocen el verdadero amor. Y a eso te ha llamado al Señor, a llevarles a esos pobres la palabra salvador y decirle, mira, tienes todo eso perfecto, ahora comparte, ayuda, sé otro servidor del Señor. Y vas a ver que a lo mejor tu fortuna se va a duplicar, porque el Señor devuelve con crece lo que hacemos. Así que a proclamar la liberación, a sacar a la libertad a los que están amarrados en el pecado, en el vicio. Ahí te llama el Señor hoy día. Le dice, sé mi profeta, proclama, proclama esa palabra maravillosa que hoy día se necesita. Y en este tiempo en que estamos preparándonos para ese día maravilloso del amor del Señor, ayudemos a los demás a hacerles ver que hay una persona que va a dar la vida para que él sea feliz. Así que digamos al Señor, aumenta, aumenta mi fe. Hoy día soñé que estaba frente a ti, Señor. Mi vida recorría, vacío se encontraba así. Tu rostro se apelaba, tu rostro se alegraba ahí. Yo me avergonzaba de aquello que no pude hacer. Gracias, Dios, gracias, por darme la oportunidad. Gracias, Cristo, gracias, porque hoy voy a volverte a amar en los demás. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, por darme la oportunidad. Gracias, Cristo, gracias, porque hoy voy a volverte a amar en los demás. Gracias, Dios, gracias, por darme la oportunidad. Gracias, Dios, gracias, gracias, por darme la oportunidad.